Ah, sí, bueno. No por nada entre los juguetes de mascotas que fabricamos nosotros, hay un zapato, una zapatilla, les fascina. Mirá donde el agua. Ah, ese es el que estaba antes. El mojado de agua. Especialmente el a eso del... El cojo de agua. ¿Te mojaste? Ah, qué feo. Esto es la perra mojadora.